Sevilla, abril de 2020. Por primera vez en muchos años, la feria no se celebra. No es momento de casetas ni de coches de caballo. Pero la feria no es eso. La feria es estar juntos, mirándonos cara a cara. La feria es, sobre todo, un estado de ánimo. El estado de ánimo que ahora mismo necesitan Sevilla, Andalucía y el mundo entero. Dicen que siempre estamos de fiesta, pero el verdadero espíritu andaluz es venirse arriba ante las dificultades, unirnos a los nuestros y encontrar alegría cuando parece imposible. Por eso, este año, más que nunca, que no falte el calor, que no se apague el color, que todas las casas se llenen del espíritu de la feria. Porque la feria se vive por dentro.